Y hablando de abril, me he enterado que la paranoia que tiene la dictadura es tal que hace como 15 días o un poquito más, citaron en diferentes partes de Nicaragua, esto ha sido por zona, citaron a empresarios que tienen negocios cerca de lugares que la dictadura considera neurálgicos porque son puntos en donde hace 6 años se dio el estallido social y no pudieron controlarlo porque nunca se esperaron el desborde que hubo en ese entonces de pueblo nicaragüense pidiendo cambio. ¿Para qué lo citaron? Lo citaron para pedirles que les permitan tener una cámara, oiga bien esto, una cámara en las instalaciones de ese negocio que es privado que les permita tener visibilidad de la calle, de lo que está ocurriendo en la calle. Miren ustedes, pero eso no tiene sentido porque lo pueden poner en cualquier palo, en cualquier poste. Son lugares estratégicos, dentro y fuera, dentro del local y fuera del local. Gracias a Oración del Puro que nos manda también este super chat desde el Canadá, es Oración del Puro, abrazo, bendiciones de verdad, gracias por estar con nosotros. Los reunieron y le dijeron, miren necesitamos que en estos días nos ayuden con la instalación de una cámara interna y una cámara hacia la calle y de repente uno de los invitados que estaba ahí y me preguntó que para qué, no, no, ha habido de alguna manera denuncias de actividades sospechosas que pueden ser robos, pueden ser actividades que tienen que ver con el delito y nosotros quisiéramos garantizarles a ustedes que, pues, no vaya a ser y los delincuentes vengan acá y no tengamos después la posibilidad de identificarlos plenamente. Oiga bien esto, estamos hablando de que a esos empresarios, por decirles una cosa, una gasolinera, ¿no?, a esos empresarios, ¿qué les queda? Porque si yo soy el empresario y me llaman a esa reunión y me dicen, miren necesitamos que nos preste esa esquinita para poner una cámara, que nos colabore, colabórame con esta, dirían los colombianos, colabórame con esta, hombre. Necesitamos que nos colabore para en esa esquina de ahí poner una camarita y allá afuera poner otra. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir si yo digo que no? Como empresario. De hecho, viven amenazados, de hecho viven asediados, de hecho los están exprimiendo con la carga fiscal que les han impuesto y entonces vienen y les dicen que es necesario que colaboren, ninguno de ellos les va a decir que no, ninguno de ellos les va a decir que la van a pensar, déjeme ver si puedo, porque se trata de un sitio privado, pero como la paranoia es enorme, es gigantesca, entonces esa es como aquella invitación de nos gustaría que nos ayudes so pena so pena de que sufras las consecuencias de no hacerlo. ¿Qué es lo grave de esto? Ya les decía yo, es un espacio privado. La libre empresa, la propiedad privada invadida, porque sí, porque a ellos se les ocurrió. Segundo, la libertad de prens, la libertad de empresa, perdón, completamente vulnerada, completamente vulnerada. Y si a esto le sumamos que va a ver de manera permanente la cámara, porque la van a poner una vez y eso no la van a quitar. Esa cámara ahí va a estar o creen ustedes que la van a quitar después de llegar a decirle, bueno, es por estos días, a lo mejor no se me ponga tan tan chiva pues con esto. No va a volver a la normalidad de ese negocio. Entonces me decía una de las personas que participó en la reunión me decía, mira, la verdad es que estamos cada vez más fregados. Estamos cada vez más fregados porque si digo que sí, estoy colaborando con la dictadura. Si digo que no, estoy jodido. porque ya me tienen como un enemigo de ellos y cualquier cosa que pase en la calle me van a echar la culpa a mí porque, ¿se acuerda de lo que le dijimos de la cámara? Ah, bueno, pues, cuidado, me mandan a mí mismo, cuidado, me mandan ellos a mí mismo, a unos más disfrazados para decir, ¿se da cuenta? Si hubiéramos tenido la cámara que le dijimos que queremos poner, o que nos ayudara con eso, no hubiese ocurrido esta desgracia, esta tragedia, porque así trabajan, entre comillas. Pero, como usted se puso ahí todo, ¿verdad? rogado, ¿verdad? Cuando nosotros lo que estábamos haciendo es tratando de darle más seguridad a su negocio y a los alrededores, pues entonces es difícil, pues, es difícil que usted esté pasando este momento, pero pudo haberlo evitado, pudo haberlo evitado, así están las cosas, así está Abril de ardiente, y no solamente por el calor bravo que está haciendo en Nicaragua, sino porque esa llama de hace seis años que ardía en el Indio Maíz, en la Reserva de Indio Maíz, y no en la tala del maíz, como dijo aquella muchacha que no sabía ni siquiera dónde estaba parada, esa llama que estaba ardiendo en Indio Maíz, que después se quedó encendida en el corazón de los jóvenes y en la mente de los jóvenes que despertaron del letargo en el cual los había asumido la dictadura, esa llama nunca se logró apagar, ni han logrado apagarla, ni van a poder apagarla, hace seis años hubo un parteaguas y ese parteaguas no los deja dormir tranquilos, ese parteaguas no los deja pegar el ojo ni una sola noche con tranquilidad, ni una, Ortega y Murillo tienen pesadillas con abril y no necesariamente tiene que ser abril, puede ser un septiembre, puede ser un mayo, puede ser un julio, puede ser un octubre, pero abril del 2018, amigos y amigas, no van a poder borrarlo ni apagarlo y es por eso que viven viendo para todas partes, pensando y creyendo que ahí viene otra vez abril, ahí viene otra vez abril, dice Martín Lezama, Luis recuerda a aquel chavalo que le dispara casi en la cara a un asesino desalmado de la policía sandinista en la gasolinera Puma de Metrocentro, quien sabe de él, si yo recuerdo la imagen y no fue en la, creo que no fue en la Puma de Metrocentro eso, creo que fue en la Shell que está ubicada casi en frente a Monte de los Olivos Marvel dice y si se niegan les roban el local y ya los que se niegan a poner la cámara se inventan cualquier cosa y listo y a donde vas a ir si no colaboras con esa paranoia a donde vas a ir Wilmer dice lo mismo si les niegan se les roban el negocio bajo cualquier pretexto así es Tirzamena que horrible vivir en Nicaragua triste realidad eso es en todo el país esa reunión fue como les digo en todo el país y han puesto cámaras de hecho ya tienen un montón de cámaras ¿se acuerdan el trabajo que se presentó de despacho 505 de las cámaras y todo este entrenamiento de los rusos es para eso pero aún con todo le están pidiendo a los empresarios que les permitan poner cámaras en sus negocios en propiedad privada bajo el pretexto de que quieren darle seguridad a la gente y combatir el lado delincuencia cuando los delincuentes son ellos los delincuentes son los uniformados que llegan a servirle a los delincuentes del Carmen así que quería compartirle esto porque me lo comentó uno de los que participó en la reunión aquí lo van a agarrar y en toda Nicaragua van a andar buscando digo yo porque esto no está en Nicaragua en toda Nicaragua si no se preocupe van a identificarlo pues entonces quien sabe como están tan locos están bien con esto van a andar preguntando voy a hablar con un galiano voy a hablar con un galiano y no hablamos por teléfono en ahora no fue así no fue así pero bueno ustedes delen dice Maribel Ortiz esas cámaras es para espiar a los empresarios y a sus empresas tienen tantos militares vagos lo van a usar para este 24-7 lo van a usar para que estén 24-7 dice por ahí Yaira Chávez dice así es Wilmer Quintanilla buscan cualquier protecto para robar eso es lo que eso es lo que sabe hacer la dictadura robar eso es lo que saben hacer porque son delincuentes de lado a lado y a los verdaderos ladrones no lo siguen a los verdaderos ladrones les abren las puertas a los locales y a los extranjeros ¿verdad? y